El ICTX inició plan de normalización de cartera para estudiantes morosos con el fin de recuperar créditos que ascienden a 400 millones de pesos. Con esta estrategia se recorrerán las principales ciudades del país para escuchar a los estudiantes que tendrán una nueva oportunidad de pago a partir del primero de octubre. Víctor Cárdenas, reportero digital, con la información. La idea es que los estudiantes puedan cancelar sus créditos tomando cualquiera de las opciones propuestas y de esta manera cancelando puedan beneficiar a cerca de 80 mil nuevos estudiantes de estratos 1, 2 y 3, los cuales tendrán la oportunidad de acceder a los servicios educativos dentro y fuera del país. El primero es para todas las personas que están desempleadas y que no tienen la posibilidad de pagar su deuda, lo que estamos haciendo es lanzando un gran convenio con el servicio público de empleo. ¿En qué consiste eso? En que estamos generando los listados de los profesionales para que este servicio empiece a revisar y a evaluar si estos estudiantes, que ya son hoy profesionales, se pueden vincular al mercado laboral. Número dos, estamos evaluando no solamente el convenio del servicio público, sino mirando otras alternativas para que estas personas mejoren sus competencias a la hora de presentar la entrevista, de hacer su hoja de vida, de organizar todo el tema. La idea que se tiene es que los estudiantes se acerquen y accedan a cualquiera de las opciones que se les ofrece para saldar sus deudas. Cada peso que una persona, que un usuario del ICETEX le paga a la entidad por lo que fue el beneficio de su crédito educativo, significa que se le está abriendo la oportunidad a otro colombiano a que tenga acceso a educación superior. Pues de alguna manera devolvamos y retornemos lo que nos prestaron para que más y más colombianos puedan entrar a procesos de educación superior. Suspensión de la obligación, congelamiento, prórroga, ampliación de plazos, condonaciones por muerte o invalidez son algunos de los beneficios. Al respecto, la gente opina. Pues me parece una muy buena estrategia para que todos tengan la facilidad de pagar y así no tengan que ir a hacer muchísimas vueltas con abogados, ni que su vida crediticia esté débil y puedan así solicitar muchos más compromisos. Desde el centro de Bogotá, en las oficinas del ICETEX, este fue un informe de Víctor Cárdenas, reportero digital, Noticias Capital.